Hola, soy José Ángel de Artica, vivo en Jacalea, Parparaíso, Honduras, y quiero que reflexionemos en lo siguiente. ¿Quién nos recuerda hace pocos años atrás cómo era el clima en nuestro país y cómo es el clima hoy en día? Ahora estamos viendo las consecuencias negativas de años de abuso con el ambiente. La quema de los bosques, la tal indiscriminada, contaminación industrial, la agricultura migratoria, uso de químicos daninos al ambiente. Hemos llegado al punto en que, si no tomamos una determinación para poder recuperar lo perdido, en pocos años en el futuro, ya no tendremos los recursos que son el legado que la tierra nos ofrece. Nuestros antepasados trabajaron la tierra y también han subsistido de lo que nos ofrece, pero siempre ha sido necesario el delgado equilibrio del clima, que es importante en los cultivos, la ganadería, el agua. Gran parte de nuestra economía depende de la riqueza de nuestros recursos naturales. Pensemos que lo que hacemos hoy se refleja en el futuro. Los gobiernos deben tomar acciones más drásticas y agresivas en pro del ambiente, como por ejemplo, organizar grupos de conservación forestal por cada comunidad y por supuesto sanciones más severas para los que contaminen el ambiente. La buena noticia es que tenemos en nuestras manos el poder de revertir el cambio climático. Recuerda que la suma de las pequeñas acciones es lo que logra grandes cambios. Reciclar, reutilizar los materiales, reforestar, usar energía limpia, evitar las quemas y por supuesto promover las leyes que protejan el ambiente. Todos unidos poco a poco podemos mejorar la situación. No esperemos a que sea demasiado tarde. Gracias. Gracias. Gracias.